Nos congregamos este viernes de dolores en la Casa de Papá, para rezar con poder y pedir al Señor que nos ayude a entender lo que es la base de nuestra fe. Que entre Dios y los hombres, un solo Mediador, Jesucristo el Señor. Si entendemos como mediación, aquel que entregó su sangre en la cruz para salvar, para redimir a toda la humanidad, entre Dios y los hombres, un solo Mediador. Pero si hablamos como mediación de cualquiera entre nosotros que pueda simplemente hablar a favor del otro, entonces todos somos Mediadores. Cuando la palabra apunta a Jesús como el único Mediador, habla de su condición de Redentor, porque en la cruz derramó su sangre preciosa para la salvación de todo el género humano. Y por tradición, hoy la Iglesia celebra lo que muchos hemos ido olvidando tal vez, que hoy es el Viernes de Dolores. Y que nos toca acompañar esta vez, no a Jesús, aunque toda nuestra vida es un acompañar al Maestro para que Él nos acompañe a nosotros. Pero esta noche sacamos el tiempo para acompañar a María Santísima, para que no esté sola, porque lo que le espera a esta Virgen Joven Madre es un camino de cruz insufrible. Y la única razón por la que puede sufrirlo es porque la pasión de María está ligada y va de la mano con la pasión de Cristo. Lo que nos hace saber y pensar que si tú y yo queremos poder cargar con nuestros dolores. Y cuando decimos eso, cada uno piensa en sus dolores físicos, emocionales, espirituales. Para entonces poder pedirle al Señor, déjame colocar mis dolores, mis sufrimientos, mis pesares, allí donde algo pudiese faltarle a tu pasión. Déjame contigo, déjame contigo redimir, sabiendo que el único Redentor es el Cristo de la gloria. Y lo que hacemos para lograr eso es ponernos al lado de María Santísima. Los dolores de María comenzaron desde el momento del anuncio, porque lo primero que esperaba María después del anuncio del ángel era la burla, tal vez, el rechazo de los contemporáneos, la posibilidad de que aquello no se entendiera y se exponía a ser apedreada incluso. Entonces, para una niña, 13, 14, 15, 16 años, tenía que ser muy doloroso la incertidumbre de saber quién le creería que estaba preñada del Espíritu Santo de Dios, cosa que parecía de locos, quien no le creería y la juzgaría y podría ser muy maltratada. Desde allí, su embarazo y la cruz iban de la mano. Por eso pensamos y decimos, afirmamos categóricamente, que el pesebre estaba a la sombra de la cruz. Pero es así como la iglesia define estos siete dolores de María. Guiada por la palabra de Dios, a los siete días después del nacimiento del niño, tenían que circuncidarlo y ponerle el nombre. Eso le tocaba a José. Y seguramente cuando preguntaron cómo se va a llamar este niño, fue José el que dijo, su nombre es Jesús. Y allí hubo un cierto dolor para María, porque sabemos todos en qué consiste la circuncisión. Y para una madre que ama a su criatura, pensar que por un segundo lo van a herir, porque hay que herirlo, hasta derramar sangre, tiene que ser un cierto dolor, o al menos una inquietud. Allí había un deje de dolor ya en el corazón de María. ¿Y por qué la Virgen Madre se expone a este dolor? Porque circuncidar al niño estaba mandado por Dios. Y María va a hacer siempre todo lo que Dios mande, aunque le cause dolor y lágrimas. Era la postura de María. ¿Quieres alcanzar la santidad? Esta noche tienes que decidirte a cumplir en todo con la voluntad de Dios, aunque no entiendas nada. Porque en su momento María no era que entendiera mucho. Y aunque te cause dolor y lágrimas. Entonces deja esa intención sobre la altar. Pero si ese dio bondeje de dolor, el primer gran dolor de María fue, en uno de los momentos más emocionantes de su vida y de la vida de su hijo. Tiene esa mañana que haberlo vestido lo más hermoso posible. Con una grande ilusión. Lo llevaría al templo para presentarlo, para consagrarlo, para separarlo para Dios. Para decirle a Dios, aquí está tu Dios. Y para empezar a mirar a su hijo, porque decimos siempre hasta ahora, lo había mirado de arriba hacia abajo como un bebé al que ella amamantaba. Pero con las palabras de Simeón tendría que empezar a verlo de abajo hacia arriba, como un Dios que merece toda adoración. Y el corazón adorante de María sabía que cuando miraba aquel niño, estaba contemplando a Dios. Ojalá que tú y yo, cada vez que miramos levantar la Eucaristía, estemos convencidos de que estamos adorando a Dios. Y Simeón la esperaba en el templo con la profetiza Ana. Y aquella alababa y bendecía y glorificaba al Dios que vive. Simeón mientras lo tomó en brazos. Lo conoció sin conocerlo. Y a ellos, simplemente los reconoció sin nunca antes haberlos visto. Porque Dios habla directo al corazón y le habló al corazón. Y tomó al niño en brazos. Y repitió aquella oración que todos nosotros conocemos de memoria. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones. Gloria de tu pueblo de Israel. Si imagina el corazón de María que se le quería salir del pecho de alegría, de gozo, de orgullo, de bendición, de todo lo bueno que pueda haber en el corazón de una buena madre cuando se habla también del hijo de sus entrañas. Si Simeón se hubiese callado en ese momento. Si no hubiese dicho más. Si el silencio hubiese imperado en aquel recinto. Pero dice la palabra que Simeón quita a sus ojos del niño y fija sus ojos en la madre. Y la recoge en su mirada. Y la ama y la consuela. Pero tiene que decirle. Mujer, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así se conocerá el quehacer de todos los corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Ya no es un deje de dolor. No es un asomo. No es una pizca. Ya es el anuncio de la pasión. Y cuando María es anunciada en la pasión de su hijo. Lejos de defenderlo. Dios no necesita ser defendido. Lejos de pelearse con el posible enemigo. De maldecir. De blasfemar. Y de querer esconder a su hijo. Se expone ella. Y dice la palabra que lo guardaba todo para meditarlo en su corazón. Con esa acción. ¿Qué es lo que esta noche te dice María? Si ya la escuchaste en lo que te quiere decir. En lo que te está diciendo ante tu dolor. Ante tu pena. Ante tu queja. Ante tu no entender. Ante tu no saber. Si sabes lo que te está diciendo. Ante tu no. Cállate. 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 Para que Dios pueda hablar. Porque tú no eres Dios. Cállate. Y Dios te hablará al corazón. Simplemente cállate. Todo lo guardaba. Para meditarlo en su corazón. De verdad no te das cuenta. Que todas las veces que has querido arreglar las cosas. A tu modo. De tu manera. Como te parece. Y en el tiempo de este mundo. Siempre fracasas. Y Dios tiene que salir a tu encuentro. Para enderezar todo lo que tú dañas. Cada vez que quieres ocupar. El lugar de Dios. Y María. Experimentó la espada que le traspasaba el corazón. Para más tarde ver esa lanza. Traspasar el corazón de su hijo. Y si mucho le habría dolido que su corazón fuera traspasado. Cuánto más le dolería. Ver cómo enjuiciaban a su hijo inocente. Lo llevaban al madero. Y le quitaban la vida. Solo que a Jesús. Nadie le quitó la vida. Él. Libremente la entregó. Porque nadie tiene poder para quitarle la vida. Al que es la vida. Al que da la vida. Pero sus dolores no se detienen ahí. Que está contentísima en la casa. Haciendo planes en Belén. Hablando con José. De todo lo que podían hacer. Y José que no hablaba. No se callaba. Soñando con las cosas maravillosas. Que pasarían con su hijo. Negra. Vamos a dormir. Es tarde. Si vamos a dormir. Y mientras duermen. Dios. Lo despierta. Para hablarle los sueños. José. A prisa. Levántate. Toma a tu mujer. Y a tu hijo. Corre. Egipto. Están buscando al niño. Para matarlo. Cuando José. Levantó a María. Miren. La delicadeza de Dios. No levantó a María Santísima. Si José. Se ve a encargar del niño. Que se encargue de todo. A un de María. Levanta a tu mujer. Dile lo que está pasando. Recojan sus cuatro cosas. Y váyanse a Egipto. Imagino a María. Toda nerviosa. Echa una porquería. Pero confiando en el Señor. Esperando en él. Con todo lo que humanamente se puede experimentar. Porque ella no era de otro planeta. Experimentó el sufrimiento. El miedo. Todo junto. Pero a la vez. Confiaba en el Señor. Y por el camino. Dios. Otro país. Sin recursos. Y sin familia. Otro idioma. Otra cultura. Otra comida. Otra religión. Otra religión. Mi niño. Va a ser. Indocumentado. Todo eso. Pasaría. Por la mente. Y el corazón. De María. Pero no. Se detuvo. En su viaje. Siguió el camino. Que le marcó. Que le marcó. Su Dios. Jesús. Porque si se hubiese detenido a pensar. Que se podía hacer de otra manera. Hoy estaríamos quizás celebrando la muerte. Del Hijo de Dios. Niño. No llegaría a la cruz. Si hubiese hecho las cosas. Como ella creía. Y seguro que ella creía bien. Y seguro que cuando creía. Tenía razón. Lo que pasa hermano es. Que por encima de tu razón. Y de tu posibilidad. Está la totalidad de Dios. El poder de Dios. El amor de Dios. Y lo que solo Dios tiene. En sabiduría. Que toda nuestra inteligencia humana. No puede abarcar. Y el niño. Terminó viviendo. Como forastero en Egipto. Pero volvieron a Nazaret. Allí crecía. En sabiduría. En estatura. Y en gracia. Y llegó la Pascua. Y fueron al templo. A celebrar con poder. La Pascua. El paso. El Dios que prometió liberación. Tierra. Nueva. Cielos nuevos. La alianza. El paso del Señor. Y termina la Pascua. Y tienen que irse a casa. Y mientras todos iban donde pertenecían. El niño no se perdió. El niño se quedó. Donde pertenecían. Porque después de la Pascua. Eso fue lo que pasó. Todos volvieron a casa. Pues él se quedó. En casa. En la casa de papá. Y se quedó en casa. Hablando de papá. Y sacudiendo los cimientos. De aquellos. Que tienen que conocer. Y amar a Dios. Y ni le conocían. Ni le amaban. Y todo mundo. Quedaba anonadado. No por las respuestas. Que daba. Sino. Por las preguntas. Que hacía. Por la madurez. Con la que hablaba. De Dios. Y sin decirlo. Decía. Que Dios. Es mi Padre. Y empezaba a decir. Sin decirlo. Que el Padre y yo. Somos uno. Y sin decirlo. Decía. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Y tantas. Otras cosas más. Que iba dando a entender. Tú te imaginas. El dolor de María. Frente a la posibilidad. De que Dios. La enfrentara. Como a Caín. Y le dijera. ¿Dónde está mi hijo? Porque Caín. Respondió. Desde la podredumbre. De su corazón. Que se yo. ¿Acaso soy yo. Guardián. De mi hermano. María. Tendría que responder. Desde la grande. De su corazón inmaculado. Y seguro. No tenía respuesta. Para Dios. Solo tenía. Que encontrarlo. Pero mira un detalle. Lo buscaron. Por tres días. Lo buscaron. Por todas las partes. Y no lo encontraron. Quiere decir. Que lo buscaron. Donde no estaba. Cuidado. Que estemos. Buscando a Dios. Donde no está. Y que nos hayamos inventado. A un Dios. A nuestra imagen. Y semejanza. A nuestra medida. Un Dios de borcillo. Y le estemos sirviendo. A ese Dios. Por eso. Cuando el Dios verdadero. Aparece y reclama. No hay clic. Porque el Dios al que le servimos. Quizá. No sea el verdadero. Y conocemos. Todos sus mandatos. El problema es. Que no siempre los cumplimos. Y si se trata. De corregir a otro. Conocemos. Los textos bíblicos. Necesarios. Si se trata. De aplicarlos. Bueno. Podemos ser. Un poquito. Un poquito más relajados. Estaban buscando a su hijo. Y el último lugar. Donde lo buscaron. Fue en la casa de papá. Estás buscando a Jesús. Lo vas a encontrar. Primero muerto en la cruz. Eso es obligatorio. Resucitado. Subido a la derecha del Padre. Y después. En la acción del Espíritu. Donde nace la iglesia. Y en cuanto nace la iglesia. Lo vas a encontrar. En la Eucaristía. Sobre el altar. En el Sagrario. Y tiene que habitar en tu corazón. Porque o bien. Te comes al Dios que vive. En el sacramento. O te comes al Dios que vivo. Porque el Dios mismo. Sale. Del altar en forma de pan. Y tú arrodillado en tu banca. Porque no puedes comulgar. Abres tu corazón. Y abres tu boca. Y Dios mismo te da a comer. Porque Dios te conoce. Y sabe cuando rezas Dios. Yo no te merezco. Pero te necesito. Y se acerca a ti con tanto amor. Que sin decirte. Te dice pero. No te aflitas. No tengas miedo. Yo vine a hablar contigo. Y te dije. Que yo no vine para todos esos. Que ya se creen que están salvos. Yo vine para ti. Que en tu pequeñez. Sabes decir. Tengo que menguar. Para que él crezca. Y se le perdió el niño. Y lo encontraron en el lugar correcto. Y a la hora correcta. Y pasaron los años. Y María vuelve a encontrarse con el niño. Pero en el calvario. En el camino de la cruz. Con una cruz a cuestas. Y sabes. Y la cruz. Llevaba esa cruz a cuestas. Por tus pecados. Por mis pecados. Por nuestra miseria. Y María lo sabía. Y sabes que. A la hora de elegir. Entre aquel hijo. Que moría. Siendo inocente. Y aquel otro hijo. Por la culpa del cual. El hijo inocente. Moría. María se quedó con Juan. A los pies de Jesús. Y se fue. A la casa del hijo culpable. De que el hijo inocente. Muriese. Si lo entendiste. María se quedó contigo. Y quiere vivir en tu casa. Quiere quedarse en tu vida. Quiere interceder por ti. Y quiere tomar todas tus oraciones. De cada eucaristía. Y presentárselas personalmente. A su hijo amado. Porque María es el mejor puente. Entre Dios y los hombres. Ella es. El verdadero pontífice. Y María encuentra al Jesús. En el Calvario. Y se equivocó. Porque lo recordó niño. Seguramente cuando él caía. Ella corría. Lo levantaba. Miraba donde se había lacerado. Lo besaba en el área. Y él sentía que sanaba. Cuando vio a su hijo. Con la cruz a cuestas. Caer tres veces. Ella recordó al niño. Que caía. Y fue a levantar al niño. Pero se encontró con Dios. Y Dios le decía. Relájate mamá. Tranquilízate. No llores por mí. Llora por Juan. Tú eres Juan. A los pies de la cruz. Desocúpate de mí. Y ocúpate. De la iglesia. Porque tú. En el último. De mis testamentos. Voy a establecer. Que serás. La madre. De la iglesia. Mujer. Ahí tienes a tu hijo. Hijo. Ahí tienes a tu madre. María. Lo acompañó en silencio. Estaba allí cuando. Lo desnudaron. Ella. Lo había visto desnudo muchas veces. Pero ese día. Pobre cuerpo. Magullado. Roto. Lacerado. Escarnecido. Hecho pedazos. Y en cada herida. Tus pecados. Y los míos. Lo vio desnudo. Vio cuando lo acostaron. Sobre la cruz. Cuando extendieron sus manos. Más largas. De lo que eran. Y con aquel marrón. Y aquella fuerza. De aquel animal. Le taladraron las manos. Y los pies. Y así como ella. Lo guardaba todo. Para pintarlo en su corazón. Él fue llevado al matadero. Como cordero magnos. Y cada vez que sonaba el martillo. Sobre uno de los clavos. Era en forma de sílaba. Y decía tu corazón. Y decía tu nombre. Si quieres puedes oír los martillazos. Tomás. 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 Era mi nombre. Porque eran mis pecados. Porque sabiendo que tenía que vivir en santidad. Me regodeé. En los amores pasajeros del mundo. En las mentiras. En la infidelidad. En el adulterio. Quizá. Me refugié. En todo tipo de idolatrías. Espiritismos. Y bloqueías. Y hechicerías. Y odié. Y sentí rencor. Y recé todas las mañanas el Padre Nuestro. Pero no perdoné. Y le pedí a Dios que me diera mil oportunidades. Pero yo no las di. Y cada martillar. Decía una sílaba de mi nombre. Con todo y apellido. Vio cuando lo clavaron en la cruz. Y vio cuando murió en la cruz. Vio su último aliento. Y cuando todavía el soldado. Al no saber si había muerto o no. Lo lastimó un poco más. Como haces tú y como hago yo. Con nuestra conducta. Lastimarlo un poco más. Ella. Ya sabía que había muerto. Y lo bajan de la cruz. Debió darle alegría. Pero. ¿Cómo darle alegría. Que lo bajen de la cruz. Si le acaban de poner en los brazos. Un hijo muerto. Roto. Sucio. Y encarnecido. Huele a sangre. Huele a muerte. Huele mal. No era besable. Como el niño de Belén. No era adorable. Como aquel niño. No podía meterse en su boca. Todos sus piececitos. Y sus manitas. Tercas. Hermosas. Delicadas. Suaves. Porque estaban rotas. Por los clavos. Y ensangrentadas. Y magulladas. Y heridas. Por tus pecados. Y los míos. Y le entregaron a María. Un. Hijo muerto. Cuando ella sabía. Que el niño. Era inocente. Lo bajaron de la cruz. Que bueno. Pero. Se lo entregaron muerto. Y tal parece. Que el maltrato. Contra Jesús. Nunca iba a terminar. Porque ya muerto. Lo pone. En un sepulcro. Prestado. Cuanta indignidad. Ni siquiera tenía. Un sepulcro. Para él. En un. Sepulcro. Prestado. Perdón. Con cariño. Cada vez. Que comulgamos. En pecado. Ponemos a Jesús. En un. Sepulcro. Prestado. En un. Cuerpo. Pecador. Y Dios. No. Cohabita. Con el pecado. Y lo obligamos. A bajar otra vez. Al infierno. Donde habita el pecado. Por eso. La importancia. De confesarnos. Bien. De volver a la casa. De papá. De regresar. Por la vida sacramental. Para que cuando. En cada. Eucaristía. Extendemos. La mano. Y para mí. Eucarísticamente. No hay signo. Más hermoso. Cuando me toca. Comulgar a mí. Extender la mano. Mi oración. Es que. Van. A poner. A Jesús. En los brazos. De su madre. Y yo. Tengo. El privilegio. De que mis brazos. Son. Los brazos. De María. Pero. Mi privilegio. Es más grande. Que el de ella. Porque ella. Recibe el cuerpo. De su hijo. Muerto. Y cuando extiendo. Mi mano. Recibo a Cristo. Vivo. En mi mano. Sucia. Para meterlo vivo. En mi boca. Sucia. Y comérmelo. Y meterlo vivo. En mi cuerpo. Sucio. Para que él. Venga. A purificar. Mi mano. Mi lengua. Mi cuerpo. Mi vida. Mi historia. Mi ser. Mi casa. Mi hogar. Mi familia. Mi matrimonio. Mis hijos. Y todo lo demás. Extender. Las manos. Al momento. De comulgar. Es abrirlas. Para que pongan. Al hijo de Dios. En los brazos. De María. Santísima. Qué. Cosa. Más hermosa. Y esto. Tuvo un final feliz. ¿Cuál fue el final feliz? Que aún allí. María. Lo guardaba todo. Para meditarlo. En su corazón. Que aún allí. Esperó. Contra toda esperanza. Y no se adelantó. A ningún acontecimiento. Y mientras las demás mujeres. Como cabras locas. Corrían al sepulcro. Ella se quedó en casa. Esperándolo. Porque todos. Los que corrieron al sepulcro. No creían. Que había resucitado. Tienen que ir a probar. Si resucitó o no. Ella lo esperó en casa. Y él salió al encuentro de ella. Porque ella sabía. Que él sí iba a resucitar. Si tú y yo supiésemos. Que él sí. Va a resucitar. Perdón. Con cariño. No haríamos. Tantas estupideces. Como las que hacemos. Cada día. Esperaríamos. Por él. Y él. Lo haría. Por nosotros. Y entonces. Si podríamos decir. Busca primero. El reino de Dios. Con su justicia. Y todo lo demás. Vendrá por añadidura.